Buenos días desde... ¿Qué queréis? Estamos en Oviñana Concretamente en el faro de vídeo, ¿no? Cabo, cabo de vídeo Concretamente en el cabo de vídeo Y nada Acabamos de salir Vamos a dar un pasadito Y a conocerlo No podíamos tener mejores vistas ¿A qué no? No, la verdad No sé cómo se estará aquí con el viento Con las noches Pero la verdad es que Hay unas vistas impresionantes, ¿no? Sí Además, la ventana de la cocina La ha puesto Víctor para allá Para que ahora cuando comamos Fumamos con vistas, ¿no? No, no, sí No es así ¿Podemos bajar? Precioso. Mira, mira esto. Hace fresquito. A ver... No tanto fresquito como en otros sitios. ¿Cuánto hay aquí? ¿Ocho grados? ¿Diez? Hace calor. O sea, el sol se está bien. Con el abrigo, claro. Se está bien. El problema es el viento. El problema es el viento. Marcelo, si está... Si estás al sol y no te da el viento, se está bien. Pero el viento es lo que te da el frío. Pero vamos, que no nos quejamos. Porque en otros sitios hay temperaturas bajo cero. Y yo estoy perfectamente aquí. ¿Y a vos les quiere nieve? Pues que la he visto una vez y me ha encantado. Y la quiero volver a ver. Vamos a uno de los bancos con las mejores vistas de Asturias. Bueno, ya desde aquí no hace falta estar en el banco para darse cuenta de vida. Mira eso. Mira el camino que baja la playa. Mira el camino que baja la playa. Mira qué vistas tenemos desde el banco. Y se respira aquí una tranquilidad, escuchar el mar. Y me quedaría aquí todo el mar. Y no, la verdad que... No sé. Está muy bonito. Muy precioso, sí. Está muy bonito y se respira paz. Se respira tranquilidad. O sea, escuchas el sonido del mar y algún pájaro, alguna gaviota volando. Y se está... Ahora el clima hoy, que tenemos la suerte de que hay un poquito de sol. Sí. Y me quedaría aquí todo el día sentado. Sin hacer nada. Solo mirando el mar y escuchando. Sí, yo si 100 a 10 grados más también me quedaría aquí también sentada. Bueno. No se está mal. Mientras haga esta temperatura creo que no me voy a quedar. Bueno. Vamos a andar. Vamos a continuar hasta el faro. No sé realmente cuánto mide pero es que hay una caída bastante seria. O sea, da un poco de vértigo. Música El Cañón de Avilés, una profunda hendidura que corta la plataforma continental frente al Cabo Vidio, haciendo que muy cerca de la costa se alcancen grandes profundidades de hasta menos 4.000 metros. Se están realizando grandes investigaciones oceológicas. En esta zona habita el calamar gigante. ¡Guau! Una especie muy difícil de localizar. Aunque de amplia distribución mundial. Alcanza longitudes de 14 metros. De los que la mayor parte corresponden a los centáculos extendidos y llega a pesar más de 250 kilos. No es comestible por su alto contenido en amoníaco. Menos mal, si no lo abre. Y no te comías un calabo, cariño. Para que sepan en los bancos que hay tierra. Muy bien. Con la luz. Muy bien, perfecto. Y sabe que hay tierra. Normalmente durante la noche se encienden gas. Sí. Por el día ya ven y dicen, ¡ay, ay, tierra! ¡Vamos a ir por ahí! Eso es. De día, muy bien, de día. No encienden la luz, pero lo ven, es un referente. Vale, el origen de los faros. En un principio serían simples hogueras, muy pronto elevadas sobre prontorios o torres. El faro de Alejandría. El faro más famoso de la antigüedad fue el de Alejandría, en Egipto. Fue construido en el siglo III a.C. y considerado una de las siete maravillas del mundo. La torre tenía una altura aproximada de 135 metros. ¡Oh, no! Fue destruido por terremotos en 1303. Sus restos desaparecieron en 1480 y después fueron utilizados para construir un fuerte. La isla donde se alzaba, Faros, es el origen de la palabra faro. Bueno, chicos, ya hemos terminado de comer. Nos seguimos en el faro de vídeo, que ya está encendido. Ya se ve la luz. Las chicas van bajando por ahí y vamos a intentar bajar a la playa. Baja un poquito la marea y creo que podemos ver un poco la playa. Lo malo, el viento. Hace mucho viento, hace frío, pero vamos a bajar a dar un paseo porque también teníamos que sacaros el vino. No, 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 no. Bueno, pues nada, seguimos bajando. Yo creo que se nos va a hacer de noche antes de que lleguemos a la playa. Muy bonito, con su montaña, con el paisaje, con el atalete, muy bonito. ¡Sí, una estrella! Parece la luna que está justo encima de la montaña. O sea, que sube la montaña y la puede escoger. ¿A que sí? Sí. ¿Eh? ¿Qué? El palco de la montaña ¡Oh, mira! El palco de la montaña ¡Ah! Pues nada, poco que decir, nada más que añadir. La verdad que os dejo viendo un poco el atardecer. No sé cómo se verá en el vídeo, la verdad que está muy bonito, es para disfrutarlo. Y aunque no estéis aquí, espero que lo podáis disfrutar como lo disfrutamos nosotros y transmitir esta belleza a través de la cámara. ¿Qué te parece? Es tan bonito, de verdad, la café. Pero preciosa, está increíble. Es muy bonito. Sí, la verdad que la playa es una maravilla. Sí. Me hubiera gustado bajar 5 minutos, bueno, 20 minutos antes, para pillar justo el atardecer. Sí, pero es que qué bonito. Lo hemos pillado así, que también está muy queso. Pero es que está muy bonito. Me latan ese naranjita con unos roquitos, con su agüita, con sus cuevitas de mentira. Cuevitas de... y sus rocas. Es muy bonito. Los tonos de... los tonos de la playa aparecen de película. O sea, es un color naranja como si fuera de película. O sea, es un color naranja como si fuera de la playa. ahí están los tronquitos y allá señor creo que estaban haciendo otra fila ahora ya no están haciendo nada pero algo estarán haciendo o lo mejor está cogiendo los palos y voy bien no lo sé no lo sé adivinar que a mamá quería le quería despeitar una cabra y unos gatos en celo le hice mamá a la de tu experiencia como maullaban mi experiencia ha sido que he soñado con un montón de animales porque estaba oyendo un montón de animales claramente y papi ha visto también a las ha oído también a las galletas yo me despertaba igual empezó a escuchar primero de lejos y luego de abajo parece que estaban aquí mismo así que sí sí me despertaba pero es que te vistas luego se te pasa todo ahí se instala el palito ese precioso y Ebolet no sé dónde se ha metido pero hay que desayunar Ebolet sal de la cueva sal de tu habitación vamos que vamos a desayunar ayer creo que se cortó ¿no? ¿en dónde? ayer se cortó cuando estaba grabando cuando veníamos del paseo nos quedamos sin batería y se cortó y me quedé diciendo que me había quedado loco sabiendo que cada faro emite una secuencia de luces diferente para que se sepa cuál es y me dejó todo loco a mí me dejó más a mí lo que más me gustó fue lo de Egipto el faro de Alejandría muy bonito aprendimos mucho ayer la verdad que sí de faros bueno de faros y lo que sé la verdad que está muy bonito por eso siempre aprendes algo nuevo cuando conoces sitios nuevos y luego el sitio espectacular ahora es peligrosa la playa esa tiene una tiene una fuerza una corriente una fuerza horrible se ve desde arriba como chupa el agua para adentro se hacían olas hacían olas pero para adentro hacia el mar como cuando viene un tsunami se echa hacia atrás el agua pero un poquito menos y como olas uno para atrás iba para adelante y para atrás pero se veía muchísimo como la corriente hacia atrás y bueno tampoco pretendíamos meternos la verdad no no, en el momento no termine ya de pintar estás pintando ahí en la cuevita sí ¡ay! que se me ha virado la luz es que no veía antes ni una papa ¿qué tal pinta los lápices? muy bien pero el marrón no se pinta un pelín regular creo porque no tenía mucha luz pero no tenía mucha luz no salía así pintado muy bien esto es lo que estaba pintando a ver estaba pintando mi propio canal de cocina ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está por aquí? lo hemos puesto doble doble manta hoy porque entraba mucho frío y por ahí Turbo Ben entra lo que no está escrito no, la verdad que como no hay ningún edificio ni nada alrededor que te corte un poco el viento pues entraba un montón de viento o sea, se nota que entra por la cabina se nota que entra por todos lados pero los días así estamos en lugares que no tenemos nada que lo corte un poco ¡ay! esto es lo que hice ayer unos platanitos un paisaje por mi cama el paisaje que veías desde tu ventana ¿no? sí es este eso parece mucho unas naranjas naranjas coiteras y naranjas veroneras gajos de naranjas y naranjas enteras sí muy bien está muy bien también he hecho ahora mismo ahora mismo unas peras ayer a ver, no lo veo unas peras ¿cómo es? acercalo unas peritas muy bien y también lo que he hecho ahora mismo hoy hasta mañana ¿no? sí ha sido esto es un aguacate con tenedor ¿no? un cuchillo se va a comer al aguacate ay te ha salido muy bien cariño ya este cuchillo me ha salido te ha salido muy bien ya mi canal de cocina es que papi tú hiciste esto este tiene un para sofear y este estaba corriendo de ello porque si no se nos apagan ay pobre aguacatito pues te ha quedado muy bien mi amor gracias venga ahora desayunar cariño lo que me falta es la pipa tenía que estar justo aquí igual que el otro claro el marroncito en el centro salud pero acuérdate que unos tienen pipa y otros tienen el agujero solo la otra mitad ya hemos llegado estamos en busto y da gusto no da gusto hace frío hace un día espectacular pero hace fresco hace viento viento fresco muy fresco 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 y nada hemos aparcado en este aparcamiento que está cerca del faro pero no justo en el faro por si hacía mucho aire estamos aquí resguardados se vuelve desde ahí que había vaquitas y he ido a verlas y a jugar la oque está aquí y aquí tenemos un miradorcito con mesitas para comer está muy bonito muy tranquilo y el sitio es precioso así que nada vamos a dar un paseo para verlo y os lo enseñamos ahora vamos a dar un paseo hasta el faro y luego a la tarde me imagino que bajaremos a la playa cuando la marea esté un poquito más baja que podamos un poco caminar y verlo la verdad que el lugar está bueno espectacular vamos pero espectacular menudo faro menudas vistas acantilado bueno es que no le falta de nada está un poquito alejado del pueblo el pueblo parece un bueno un pueblo chiquitito no sé si habrá alguna tienda o algo pero bueno es bastante chiquitito que ponía en la entrada del pueblo del asalto vale para poder llegar al faro no te metes por lo que sería el centro del pueblo al llegar al pueblo directamente aparece un cartel que te pone autocaravanas a la derecha entonces bueno nos hemos metido a la derecha y luego ya es muy fácil porque ya por cada calle que te tenías que meter aparecía el cartel el de faro izquierda faro derecha o faro sigue de frente pero ponía obligatorio autocaravanas por ahí bueno si ponía obligatorio no sabemos muy bien por qué igual es por la altura o simplemente porque igual no entran dos vehículos a la vez y va uno en cada dirección y de esa manera pues evitan pues eso que tengas que estar dando marcha atrás en medio del pueblo o cosas así hemos seguido las señales y hemos llegado de maravilla vamos súper bien qué pequeña es la luz de los faros para quien sueña con la libertad Joaquín Sabina casita de libros llevo tiempo queriendo cambiar mi libro de mi moicano que lo he intentado leer varias veces pero no no he conseguido no me ha conseguido enganchar está escrito así un poco más en antiguo y no no he conseguido leerlo así que cada vez que veo una casita quiero cambiar mi libro y a ver si encontramos un libro chulo para poderlo intercambiar los viajeros y los viajeros y los viajeros niña salvaje venga hacia acá me quedaré con mi libro del último moicano y lo cambiaré más allá de adelante i'll be here waiting i'll be here waiting waiting y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué guay. Vale, me crea curiosidad esta roca de aquí o esta piedra, vamos, que está hecha por el hombre, evidentemente. Que estaba también... ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No está hecha por el hombre. Sí. Bueno, me está tocando la nariz de Sammy y así no puedo yo avanzar en mi vocabulario. Bueno, nada, solamente decir que esta piedra de aquí o esta roca o esto de aquí no sabemos lo que es o no sé lo que es y me crea curiosidad porque estaba igual en el faro de vídeo. Lo que pasa es que en el faro de vídeo estaba pintado de blanco, pero era igual. No sabemos qué es. Si alguien sabe lo que es, alguien que sepa, que nos lo deje abajo en comentarios para saberlo. Bueno, para saberlo. Simplemente si alguien sabe lo que es esto de aquí, pues que nos lo deje abajo. Y nada, nos volvemos para la auto y nos vamos a comer. ¿Comer así? Sí, así. Rema, hija, rema, que tú puedes. Pero coge medio y medio. Ahí. ¡Rema! Vamos a intentar llegar a la playa antes de que sea la hora de las clases de inglés de Éboles. Hoy tiene clase y bueno, está ya el sol bajito, no tardará mucho en anochecer y hace un frío que pela. Pero queremos ver la playa. ¿Que sí, Éboles? Éboles va con su palo. Haciendo que va en piragua y remando. A ver si el día que vayas en piragua remas también, ¿eh? Ya, ya, si yo estoy empujando igual. ¿Cómo no, papá? Ya estoy. Y tenemos que ir por el camino de la izquierda en vez de por el de la derecha. No parecía que estuviera muy lejos. Es por aquí. Yo a mí esto me da malas finas. Mira, vacas por ahí sueltas. Es que no había ningún otro camino. El otro te lleva al faro. Pero no hay que no vamos de rojo. Bueno, la niña va de rojo. Uy, tiene un pompón rojo en el pelo. Con el pompón rojo corre. Corre y no vienes atrás. Con las narices. Estas no, que estas no son igual que las otras. Eh, está en vallada. ¿Dónde, cariño? ¿Seguro? Nos estamos yendo lejos. Es por aquí. Rayo de voz. Nos hemos hecho con unos palos de eucalipto para poder bajar, aunque la teoría es que nos apoyemos en ellos. Éboles, pues no sabemos lo que va haciendo. Pero que estas ramas. Éboles va remando. Hay muchas ramas que se han caído por el viento. Entonces, yo he dicho que si con el palo nos lo ponemos aquí, si oímos un crujido para que no nos caiga directamente en la cabeza, ¿no? Bueno. Ideas de Samali. Yo si oigo un palo que se está cayendo, corro como nunca. Esboles, como siempre, va súper emocionada a todos los lados. Y cuando hay una playa, pues eso se multiplica por dos tranquilamente. Así que nada, ahí está. Súper feliz. Suni... Es feliz también. Hay que estar pendiente de las gaviotas, que se me lo llevan. ¿Y mami cómo estás? Feliz, pero nos tenemos que ir enseguida. Ya, prácticamente. ¿Qué pasa? ¡Cuevas! Vamos a ver. ¡Despacio, despacio! ¡Espera! Vale, Ebolet ha encontrado unas cuevas. Vamos a visitarlas. ¡Vamos a visitarlas! ¡Hace ser un animal que tengo que... ¡Pues hacer! La cueva del oso. ¡Woo! 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 Vale, 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 vale. ¡Holo! ¡Wow! Oye, este está mojado en cuanto suba la marea. ¡Madre! Pero es muy grande. ¡Está muy feliz, eh! ¡Es pizarra! Sí, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Es pizarra, Anita! ¡Ah, está mojado! ¡Qué chula! ¡Wow! ¡Qué pedazo de cueva que hemos encontrado, eh, Ebolet! ¡Mira, se ven las edades! ¡De la piedra! Porque estaba abierto antes, ¿no? ¿No? No, no sé. Lo que dijo el señor de la cueva. Sí, yo sé. Hombre, son diferentes. Mirad la entrada de la cueva, o sea, es muy, muy, muy alta. Es muy grande, la verdad. Y nosotros justo hemos aparcado ahí. ¡Wow! Una playa muy bonita. Bueno, el tiempo no acompaña, la verdad, pero... Pero está súper... El agua es súper tranquilita, no hay olas. Nos podríamos bañar. Tranquilamente. Ebolet, nos bañamos. Bueno, vamos a subir ya para arriba, para el auto. Y voy a ver si hacemos un timelapse de la puesta de sol. Porque ayer estaba preciosa, con unos tonos rojos muy bonitos. Hoy tiene pinta de que se lo está poniendo también igual la puesta de sol muy rojita. Así que vamos a ver si llegamos arriba al auto ya. Y hacemos un timelapse para que vea la puesta de sol. ¡Wow! ¡Mira la cascada! ¡Qué bonita! Súper chula. Hemos visto el arroyo cuando bajábamos. Y bueno, pues por ahí filtrar el agua. Así que nada, ahora sí, nos vamos. De camino a casa. Bueno, pues nada, que al final no hemos hecho el timelapse. Hemos llegado súper justos de tiempo para las clases de inglés. Así que nada, se me ha olvidado poniéndole la clase y preparando todo. Y ha empezado ya la clase y como siempre estamos en silencio para no molestar, pues se me ha olvidado. Así que nada, os debo un anochecer. Un atardecer. Un atardecer, os debo un atardecer. La verdad que me da mucha pena no haberlo grabado porque hay unos tonos rojos muy bonitos y bueno, pues quería que lo disfrutarais como nosotros, pero bueno, será la próxima, ¿vale? Enseñalo aquí dentro de la ventana. Un poquito. Que se vea un poquito, aunque no se aprecia mucho. O apaga la luz. A ver si se ve un poco, aunque sé. Vamos, se ve increíble. No sé cómo se verá. No sabemos muy bien qué vamos a hacer mañana. En teoría nos movíamos, ¿no? Tenemos que vaciar. Sí o sí tenemos que vaciar a vos. Porque mañana toca ducha y hay aquí para llenar. Mañana toca ducha. A ver, nos duchamos un día sí, un día no. Mañana toca ducha y tenemos que vaciar obligatoriamente. ¿Y llenar? A ver, pero es que llenar hay aquí una fuente, pero no podemos vaciar. Las grises en ningún sitio. Entonces nos tenemos que mover. Si no, o sea, si hubiera para vaciar aquí y nos pudiéramos quedar aquí una semana, tranquilamente me he quedado. Es muy bonito. Sí, hombre. Y se está súper tranquilo. Lo malo también, que viene la semana que viene lluvia y estamos a viernes. Tenemos que aprovechar sábado, domingo y lunes porque pone que a partir de lunes por la tarde se acaba el chollo. Amanecemos lloviendo y con arco iris, ¿eh? Con sol también. Muy bonito. Buah, pero es que se ve, vamos, mira. Que se ve de maravilla. Buah. Qué locura el arco iris. Lo tenemos aquí encima, justo enfrente, ¿no? Qué bonito. Dos amarillos, un morado. Tito tu mano, vamos. Qué guay. Pues nada, estábamos desayunando... Buenos días a todos, lo primero. Estábamos desayunando, vistas inmejorables y nos aparece un arco iris justo enfrente. Privilegios de la vida. Ébole. Vas un poco manchadito. Ya. Dicen que en la punta donde toca el arco iris hay un caldero... Hay un tesoro de precau. De tesoro. Vamos a buscar lo que está justo aquí. Tenemos pala. Sí, ¿dónde está la pala? Con la cuchara vas a acabar el suelo. ¡Uy, se va! Adiós. Adiós, arco iris. Adiós. Queda un poquito ya. Queda la puntita así abajo. Se disipa. Sí. Me da cosas. Acercar un tanto. Adiós. Para ser visibles este... ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Qué bonito! ¡Pero qué bonito! A ver tú cómo lo dices. Me ondeaba el pelo. La melena. Sí, ya tienes pelo como para que se te ondee la melena. Aquí acabas de terminar en un bigotillo de leche. ¿Sí? ¡Y vuelve la carga del camión con leña! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡Está cargadito de leña, eh! En realidad, Víctor hubiera dicho, si no estuviera a la cámara, ¡Joder! La biblioteca de Tales se podía haber estirado. Se podía haber estirado más y podía haber vuestros cuatro libros mejores. Lo que pasa es que cuando está grabando, pues dice, muchas gracias a la biblioteca de no sé qué, por estos maravillosos ejemplares. ¿No, cariño? No. No lo que he dicho, que en vez de haber sido un libro de Cuánto es el río Medio, seguro de hermano Tenor. ¡Madre mía! No sé qué es peor. ¿No, cariño? ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Tenemos osos! ¡No! Sí, sí. ¡No es al oso! ¡Uf! No, es caca de vaca, yo creo, o espero. No sé si se va a oír un carajo con todo el viento. Sígueme en rollo y suscríbete.